TALÍA ES BLANCO DE CRÍTICAS POR ESTA FOTO QUE PUBLICÓ JUNTO A SU ESPOSO TONY MONTOLA, ¿POR QUÉ? PORQUE LOS FANS DICEN QUE A TALÍ SE LE FUE LA MANO CON EL PHOTOSHOP A LA HORA DE BLANQUEAR Y AUMENTAR EL TAMAÑO DE SUS DIENTES, EL DEJES DE SU ESPOSO, NO SÉ, ¿QUÉ OPINAN USTEDES? CADA VEZ QUE LA VIDA NOS ESTREMECE INESPERADAMENTE, NOS DAMOS CITA E INVESTIGAMOS PARA QUE TÚ ESTÉS BIEN INFORMADO. EN EL ROJO VIVO ESTAMOS CONECTADOS CON NUESTRA COMUNIDAD, CON SUS NECESIDADES Y SUS URGENCIAS. A LAS 4, 3 CENTRO. SOMOS TU PRIMER FRENTE DE INFORMACIÓN.